La mejora genética es la alternativa para el progreso de cualquier ganadero, informó el presidente de la Asociación Ganadera Local de Coyuca de Benítez, Aníbal Zúñiga Cortés, quien les pidió a sus compañeros estar atentos a la apertura de programas que les ayudarán a obtener recursos económicos para mejorar sus animales. El año marca el principio del ejercicio de los presupuestos y habrá que organizar a los compañeros para poderlos incluir en ese sistema de gestión que hay ante las entidades gubernamentales. Se abren las ventanillas, vía internet se hacen las citas y hay que inmiscuir a los ganaderos, hay que ayudarles a llenar su checklist de documentos para que ellos puedan ser contemplados en este nuevo sistema de apoyos al campo, a la ganadería. Se pronunció por aplicar programas que ayuden a mejorar el ganado, principal sustento de más de 1500 familias de Coyuca de Benítez, quienes esperan que este 2018 logren alcanzar las metas deseadas. Esa es la base de la buena producción, la genética, para nosotros poder tener un buen mercado o ser un buen mercado que oferte buena raza de ganado a los engordadores de los Estados Unidos, por ejemplo, necesitamos que invertir a la genética y en eso están basadas pues la mayor parte de los apoyos, ¿no? El gobierno del estado, el gobierno del licenciado doctor Astudillo, pues le invierte mucho a la genética y a las campañas o sanitarias que nos permitan tener mejores mercados para el ganado. Aníbal Zúñiga Cortés consideró que el mejoramiento de su ganado se logrará estando organizados para que los programas que proporciona el gobierno federal logren consolidarse para bien de los productores de ganado, no solo de Coyuca de Benítez, sino de todo el estado de Guerrero. Hay que estar cerca de la asociación ganadera para podernos organizar y fundamentalmente para estar unidos y redoblar esfuerzos juntos en nuestra producción para poder salir adelante. Recordemos que la unión hace la fuerza. Reconoció la disposición del gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, en materia de seguridad, ya que el avigeo ha disminuido en Coyuca de Benítez. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández. Gracias. Gracias.